Sí, bueno, creo que es importante que trabajemos todos convirtiéndonos en los héroes que eran en aquel momento, o sea, sin distinción y sin clase, creo que todos tenemos que trabajar por una ciudad mejor, por un palpala mejor y por una provincia mejor, creo que esto siempre cada uno puede hacer un aporte de un granito de arena y con ese granito de arena si lo sumamos en cada ámbito y en cada sector vamos a construir una patria grande como nuestros héroes en aquella época lo pensaron. Nosotros estamos trabajando acá en el barrio 25 de mayo, en la avenida Mariano Moreno, se está terminando los últimos 100 metros de la avenida Colón, hemos frenado esta semana por una cuestión de desagüe pluvial en la intersección de la Mariano Moreno y la Remedio Escalada, así que bueno, ahí vamos a cambiar de pavimento, vamos a cambiar a hormigón rígido para poder tener así un buen desagüe, se va a hacer una canaleta y se va a trabajar en sí para cuando tenga la lluvia eso pueda hacer un buen recorrido, el agua, y así en muchos sectores más se está trabajando, pero creo que hoy lo más importante es que hablemos de patriotismo, hablemos de nuestros colores, hablemos de nuestro celeste y blanco y que seamos todos cada día un poquito más patriota, creo que eso es importante, el ser patriotismo no es solamente un día o 4 o 5 días al año, sino tenemos que trabajar en una patria grande todos los días, los 365 días del año. Muy contentos por este cumpleaños del barrio, agradezco y estoy muy sorprendido por el acompañamiento de los vecinos, cosa que nunca ocurrió, lo que se vio y también por el acompañamiento de los diputados, el señor presidente del partido judicialista, Armando Rivarola, y bueno, un enorme agradecimiento en nombre de todos los vecinos del cual anoche me dijeron, darle todas las gracias al señor intendente por la obra que se está haciendo, tanto iluminación, pavimentación, espacios verdes, y estamos muy contentos por eso, con el acompañamiento nosotros de la municipalidad, mucho público, y al público se lo vio muy, pero muy contentos, así que vamos a seguir en esto, y bueno, para mejorar. Una buena fiesta, una buena previa también a la de anoche con el festival, y hace mucho que no se realizaba esto, pero bueno, se volvió a realizar. También quiero agradecer, digamos, a la autoridad desde el barrio y al intendente municipal por la obra que hizo aquí en la Mariano Moreno, se ve que están haciendo obras para el beneficio de todo el pueblo, y una mejor calidad de vida para todos los vecinos del barrio, y en forma especial, ¿no es cierto?, para todo Palpalá en general, porque son obras, obras que no únicamente se están haciendo aquí en el barrio, sino en toda la ciudad de Palpalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!